Hola amigos de Canal 47, pues nos encontramos con el Ingeniero Santiago Aguilar, quien es responsable del agua potable y alcantarillado aquí en Puerto Escondido. Y bueno, nos va a platicar un poco cómo se han subsanado estos daños recibidos por las tormentas de la semana pasada en los pozos que abastecen a esta ciudad. Buenos días Ingeniero, ¿qué nos puede platicar de todo esto? ¿Qué tal Sergio? Buenos días, pues agradecer al Canal 47 que está tan cerca de nosotros y que nos ha ayudado a llevar la noticia a cada uno de los hogares de Puerto Escondido donde hemos prácticamente dejado de lado el servicio de agua potable por la contingencia ambiental que sufrimos desde el sábado pasado donde nos pegó de lleno la tormenta Manuel, que pues no nada más afectó a Oaxaca sino también afectó fuertemente a Guerrero, como todos ya sabemos. Y en el caso particular de este sistema, pues los pozos que tenemos en la zona de Malucano que están dentro de la ribera del río Colotepec y que de alguna manera fueron afectados por inundaciones como tú ya lo mencionaste tuvimos la inundación de los seis pozos prácticamente, pero con daños muy severos en tres pozos donde pues estos pozos desafortunadamente se cayó la red eléctrica que es la que suministra energía a los equipos de bombero y pues desafortunadamente tuvimos que iniciar los trabajos de reconstrucción hasta el día domingo que nos dio oportunidad ya de poder ingresar a la zona de desastre. Ingeniero Santiago, ¿se podría decir que ya ahorita está restablecido en su mayoría esta red hidráulica que abastece a propósito? Sí, pues a partir del día domingo por la tarde que nosotros ya habíamos ingresado a la zona de daños tuvimos el apoyo directamente de Comisión Federal de Electricidad fue el ingeniero Melquisedet, quien es el superintendente de la zona Huatulco quien estuvo con nosotros directamente apoyando para que los trabajos se hicieran de manera urgente porque sabía la gravedad de que la ciudad de Puerto Escondido estaba sin agua el ingeniero Marcelino también de Comisión Federal y tantos y tantos amigos que yo tengo en Comisión Federal que nos han apoyado de mucho tiempo de manera especial quiero agradecer a Tano, a Chefeo, a Manuel, a Lacho a tantos amigos que yo tengo en Comisión Federal que la verdad estuvieron conmigo de lleno ahí durante este evento nos apoyaron desde la mañana del día domingo todo el día lunes estuvieron ahí durante buena parte del día haciendo levantamiento de líneas, colocando postes hasta el día martes por la noche se siguieron los trabajos acabamos el día martes a las 5 de la madrugada ya se terminaron los trabajos para poder energizar estos pozos fue hasta ese momento que se retiró el personal de Comisión Federal se dan cuenta que prácticamente son más de 40 horas de manera consecutiva que estuvieron con nosotros trabajando hombro con hombro Comisión Federal de Electricidad con Comisión Estatal del Agua para poderle dar el servicio a la ciudad de Puerto Escondido fue un trabajo titánico por parte de ellos y creo que nosotros teníamos que seguir ese ejemplo que ellos nos dieron de entrega por parte del personal de Comisión Federal y de profesionalismo nosotros hicimos pues también lo mismo nos pusimos a la altura de ellos para poder sacar los servicios mientras ellos trabajaban en las redes eléctricas nosotros trabajamos directamente en los equipos de bombeo extrajimos los equipos de bombeo hicimos la limpieza de pozos trabajamos con los tableros les ayudamos a levantar las líneas del conductor y pues fue un trabajo de manera conjunta y de manera armónica porque convivimos con ellos y fue prácticamente una convivencia donde se dio muy buena relación con ellos y sobre todo con un resultado que en menos de 72 horas nosotros ya teníamos restablecido el servicio hacia Puerto Escondido de Agua Potable y empezamos a mandar el líquido a la zona centro que era donde estábamos más protegidos afortunadamente para la zona norte pues los daños no eran tan graves en materia de agua potable luego lo que es el fraccionamiento de La Parota lo que es la colonia Aeropuerto lo que es La Flores, La Paz, San Miguel pues tuvimos oportunidad ya de darles el día lunes de darles líquido pero en el caso del resto parte de la colonia Benito Juárez parte de Arroyo Seco del sector Reforma D el sector Reforma C el sector Reforma B el A, la zona centro el sector Juárez el fraccionamiento Costa Chica Agua Marina Grajas del Pescador Palmas Mangos Mangales Costa del Sol Bacocho Rinconada Ficus sector Hidalgo el sector Libertad la zona de La Doquimpo la teníamos sin líquido y no fue hasta el miércoles que ya les pudimos dar líquido a ellos desafortunadamente aún hoy sábado todavía tenemos pendiente un pozo de darle limpieza y sobre todo tuvimos daño en uno de los equipos que está próximo a que lo instalemos el día lunes con lo cual estaríamos dando ya el servicio a la única zona que tenemos pendiente que sería de la séptima a la décima norte incluyendo en esa zona pues el mercado Benito Juárez por lo que pedimos su comprensión no es porque nosotros no querramos darles el líquido ni es por irresponsabilidad sino que nos entiendan que es parte de la contingencia y de los daños que sufrimos pero créanme que estamos trabajando aún sobre el tema de la reparación de daños hasta que no hayamos concluido no nos vamos a separar de esa zona hasta que no demos el servicio a la última casa que tengamos todavía pendiente de darles el servicio pues ya lo escucharon amigos de Canal 47 continuamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!